Bueno, unas palabras de la concentración del día de hoy. Nosotros somos de Rebelión Argentina, estamos acá por la lucha de la discusión y la ciencia digna sobre todo. Y nada, viva la educación pública y la ciencia digna para los pueblos y no para la corporación. Gracias. Bueno, hoy es mi día importante para ustedes, ¿no? Para todos. Sí, sí, somos Rebelión Científica Argentina y estamos acá reclamando y luchando por nuestros derechos porque necesitamos un futuro seguro para nuestros jóvenes, para la educación. Necesitamos asegurar un pensamiento crítico realmente y eso es lo que nos están queriendo cortar ahora. Y necesitamos que se financie la ciencia y la educación pública, no a las balas, no que se financie en otras cosas, no que se financie a los amigos ricachones del gobierno y a la casta. Necesitamos que se financie. Por eso nuestro cartel dice educación para las comunidades y no para las corporaciones. ¿Sorprendió un poco la cantidad de gente? ¿Un poco las expectativas? Sí, pero tendría que haber más gente aún todavía porque todos somos el pueblo y necesitamos estar acá luchando por nuestros derechos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos para defender la educación porque es lo básico si queremos defender el planeta, si queremos tener una sociedad mejor, una sociedad con oportunidades para todo el mundo, en donde las personas puedan vivir en un ambiente sano. La base para todo eso es la educación. Y este país es un país maravilloso porque tenemos todavía, y hay que defenderlo, educación pública, salud pública. Tenemos derechos que se conquistaron con muchísimo trabajo. Y estamos acá defendiéndolos. No puede ser que porque no sea rentable se robe el futuro de las siguientes generaciones de argentinos y argentinas. Así que estaremos en la plaza las veces que sea necesaria. ¿Crees que pueda haber un replanteamiento de parte del gobierno? Yo creo que la presión popular tiene muchísimo poder. Y si bien hay bravuconadas y toda esta postura disruptiva, a la larga los políticos viven del voto de la gente. Entiendo que esta presión popular debería servir.